Se acerca la estación más linda del año y con ella el Día de la Juventud y el Colegio Casa Grande se une al homenaje que se le rendirán a los alumnos. Estamos celebrando el Día de la Juventud, recordando ese día, el Día de la Amistad. Entonces para eso estamos preparando un bonito programa para rendirles un homenaje a nuestros estudiantes porque ellos se lo merecen y sobre todo, como te digo, porque ellos son parte de nuestra vida. Entonces para ese día hemos programado las siguientes actividades. Una actuación cultural con la participación de los profesores, quienes van a cantar, quienes van a actuar en su teatro a través de la profesora Ibi Vargas, que es la responsable de teatro. A través también del profesor Juan Donicio, que él también es responsable, le corresponde a canto, estas cosas. También va a haber su deporte, un fulbito, que van a jugar también los jóvenes. Y aparte de ello también tenemos la gran quincana escolar, en donde también justamente los estudiantes van a participar en los diferentes juegos que se les está presentando, con la mejor intención de que ellos se integren, hagamos una familiaridad entre todos nosotros y confraternizar, que eso es lo que se busca con estas actividades culturales recreativas. Según el profesor Lucio Acuña, la juventud puede ser una etapa linda de la vida, pero se complica cuando no hay soporte por parte de los padres. ¿Cuánto ha cambiado la juventud en todos estos años que tiene ya brindando el servicio a la institución? Bastante, bastante, ¿no? Pero tenemos que ser comprensibles con ellos y también tenemos que estar, ¿qué te digo?, con la orientación individual, con la orientación personalizada, para que ellos también se integren y sepan de que uno debe cumplir con los valores, en este caso, pues, con la solidaridad, la verdad, la honradez, ¿no? Porque mucho, en la verdad, se está perdiendo esto, ¿no? ¿Por qué? Porque nos falta el apoyo, pues, de los padres de familia, porque los padres de familia son nuestros primeros educadores, ¿no? Entonces, la educación viene de casa, entonces nosotros tenemos que moldear, tenemos que estar orientando para que los chicos, este, mantengan esos buenos hábitos, ¿no?, que nosotros también lo hemos practicado, pues, de años atrás, ¿no? ¿Cree que el desinterés de los padres ha originado también que el alumno no tenga interés por sí mismo? Así es, pues, todo esto depende del padre, todo esto viene de casa. Si tenemos un padre orientador, si tenemos un padre educador, ¿no?, entonces el hijo se acopla a ese sistema de trabajo, ¿no? Y entonces, ya él viene acá al colegio con esas ganas, con ese espíritu de estudiar y desarrollar todas sus habilidades que tiene, ¿no? El colegio, por ejemplo, le brinda talleres de arte, talleres de teatro, de canto, de música, tenemos talleres de mecánica, hay deporte, tenemos nuestro estadio. Entonces, el colegio les brinda esas necesidades para poder desarrollarse, ¿no? Pero, ¿qué nos falta? Justamente nos falta ese apoyo del padre que esté con nosotros pendiente, que esté justo llegando a nosotros para indagar, para preguntar, ¿cómo va sus menores hijos, no? Las situaciones que atraviesan por momentos los estudiantes hacen que se evidencie aún más la negligencia de los padres de familia, por lo que hace más difícil la comprensión del joven. Sino que, como te puedo repetir, hay chicos que sí desarrollan sus habilidades, pero a veces falta la comprensión, falta esa orientación de casa, ¿no? Ahí está el éxito. Si tenemos un buen padre educador, una buena madre orientadora, pegado, como se llaman las normas, que se cumplan las normas, que se cumplan las leyes, ¿no? Tal cual como es, vamos a tener, pues, estudiantes, ¿qué te digo?, respetuosos, con valores, con ganas de desarrollar, de progresar, ¿no? Y ahí nos olvidamos, pues, de las cosas, este, que digo, negativas, ¿no? ¿Cómo se corrige a un alumno llamado problema? Bueno, está el diálogo, está la orientación. Y si amerita, como se llama, llamar a algún profesor de la salud, tenemos que hacerlo. ¿Para qué? Para que el chico se sienta, como se llama, también esté protegido. Y que nosotros, como educadores, estamos tras él, pendiente de su salud, de su desarrollo integral, emocional, ¿no? ¿Ha habido casos de agresión a un alumno por parte de un docente en todos los años que ha tenido usted por, quizá, la desesperación para poder calmarlo? No, 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 no ha habido ese tipo de agresión, sino que siempre ha habido, este, alzada de voz, de llamar a la atención fuerte, ¿no? Porque esa es la característica de un padre. Un padre en el hogar, ¿qué hace? Llama la atención, ¿no? Levanta un poquito la voz con fuerza, ¿no? Pero esa es parte del trabajo que uno tiene aquí en el colegio, ¿no? Tratar de orientar, tratar como se llama, de persuadir que el alumno se integre al estudio, ¿no? En busca de la mejora y la optimización del rendimiento, este 23 de septiembre, desde las 8 de la mañana, los jóvenes disfrutarán de un evento sin igual.